¿Qué es importante? ¿Qué dejó el paro de ayer? A ver, Damián, contame, ¿qué dejó el paro de ayer? Bueno, ¿qué sensaciones tengo yo del paro? Como que hubo un desacople entre lo que es, lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, en el interior del país. ¿Se acuerdan que al miércoles hablábamos, ya le dije ayer, tenía que viajar? Sí, sí. Hice un Zoom a General Alvear. La verdad que me decían que en el interior del país el paro no se sirvió como lo vivimos nosotros acá en materia de intensidad. Ah, acá fue intenso. Tengo datos que si les parece los compartimos con la misa y los compartimos con los televidentes en cuanto fue el nivel de adhesión o no. En materia de comercio, en la Ciudad de Buenos Aires el 83% abrió su comercio y el 17% adhirió al paro o no pudo abrir su local. Sobre todo la mayor complejidad se dio en materia de comercio en el microcentro. El microcentro de la Ciudad de Buenos Aires donde obviamente se concentraron. Bueno, se cuidaron, se cuidaron también. Había un poco de miedo. Vamos a ver el uniforme del paro de ayer y seguimos hablando. A ver. Vamos. Vamos. Vale aclarar, cuando nos dicen que es un paro político, efectivamente estamos discutiendo el rumbo de nuestro país, estamos discutiendo las políticas que se llevan adelante. Porque si vos para lograr un paro tenés que tirarle la piedra a un colectivo es porque estás en situación de debilidad. Este es el paro de la debilidad. Quiere decir que les dolió el paro, ¿no? Si hubiera sido tan fracaso o débil, como lo dijo la señora ministra, no tendrían necesidad de responderlo. Les dolió felicitar a todas las regionales de la Secretaría del Interior del país donde el paro es casi total en muchas provincias. También quiero saludar a todos los que queriendo ir a trabajar no lograron hacerlo porque no los dejaron, perdón. Desde ayer se han recibido, al menos hasta el corte que hice para venir aquí a la conferencia, 1.932 llamados con denuncias en la línea 134, línea que se utiliza, por supuesto, para denunciar extorsiones. Sepan ustedes que uno de los mandatos que nos dio la Asamblea es que si no somos escuchados, se votó por unanimidad darle continuidad con un paro de 36 horas porque no va a pasar esta ley que pone en rodillas a los trabajadores. Bueno, la gente estaba nerviosa, la gente tenía mucho miedo. ¿Qué pensás vos que deja el paro? Y con esto te despido, te dejo libre, mi amor. Damián. Lo principal que digo es que dejó un poco más de 540 millones de dólares de pérdida en nuestra economía. Terrible, terrible. Que si vos distribuís las pérdidas del paro por la cantidad de habitantes, a los argentinos ayer perdieron en promedio el billete de 10.000 pesos que se lanzó al mercado o lo perdieron en materia del cese de actividad que hubo. Yo no puedo llamar ya estos paros en paro general de actividades. Me parece que tenemos que cambiarle el nombre, es paro general de transporte, por lo cual no pueden muchos realizar actividades que desearían hacer. Pero a partir de ahí nadie va a trabajar, no abren los negocios. Sí, porque es vital el transporte vital. Te tengo que despedir. Exactamente. Te dejo en libertad, tempranito, y gracias por estar con nosotros. Te espero siempre, siempre. Esta es tu casa. Un placer, un placer. Solamente cierro con esto. A ver. El ex presidente norteamericano, Bill Clinton, en algún momento decía el precio de hacer lo mismo es siempre mucho más alto que el precio del cambio. Este tipo de modalidades de paro tienen que cambiar, tienen un costo muy alto para los argentinos. Gracias. Qué bien, qué bien, qué bien eso que dijiste, que dijo el presidente. Bueno, gracias, Damián, te quiero. Un beso enorme. Un beso grande. Que tengas un buen día. Yo creo que conozco con todos losargentos. Yo creo que los días de la oportunidad, en todo tiempo comenzamos con la historia. Era un tema de las veces para la microbiota. Y, por favorita hacer un Sy tan afterwards,